Bueno, vamos rápidamente con Daniel Rodríguez, nuestro colega en San Luis, que está allí trabajando en la zona de Potrero de los Funes, donde se está realizando la búsqueda de Guadalupe. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos en el área donde estuvo trabajando hasta hace pocos minutos Gendarmería Nacional, Criminalística de Gendarmería Nacional, Policía Federal, en un rastrillaje a raíz de una denuncia que se efectuó anoche, 22 horas, un hombre de aproximadamente 25 años, llegó a Comisaría Segunda de San Luis Capital, donde él dijo haber matado a Guadalupe Lucero y haberla traído a este lugar. Hubo como dos declaraciones, y una dijo que la había quemado y la había tirado a las cenizas por un inodoro, y la otra dijo que la había drogado con Burundanga, la había subido a un colectivo y la había traído a este lugar. Por ende, la justicia lo que optó es de venir y rastrillar. Vamos a ir hasta el perímetro que tenemos permitido llegar. Está trabajando, bueno, como decía recién, ¿no? Gendarmería, Policía Federal. También están en apoyo bomberos de la Policía de San Luis, la División de Canes, y también efectivos de la Policía. La verdad es que llamó mucho la atención este testimonio. Más que llamar la atención, alertó, no solamente a San Luis, sino creo que a todo el país. Y bueno, acá estamos en este lugar, donde hoy se realizaron, hasta hace minutos, rastrillajes. Y lo que sí, bueno, no tenemos la información si se va a seguir, qué es lo que sucedió, porque obviamente esto lo lleva adelante Fiscalía Federal. Bien, Daniel, ¿se le da relevancia de alguna manera al testimonio de esta persona, a pesar de que se ha ratificado, de que es un paciente psiquiátrico, y estas contradicciones que vos estás marcando en el testimonio? Dos versiones, al menos, que habría dado en sus declaraciones. Claro, sí, sí, es como dijo, dio declaraciones hoy la fiscal, porque en un primer momento lo toma la fiscal Virginia Palacios. Entonces, ella hoy dio una conferencia donde explicó de que esto se tenía que tomar en cuenta. O sea, no era, no, no importa, porque justamente es como ustedes estaban diciendo, él tiene esquizofrenia, los padres, cuando él hace la denuncia, bueno, fueron notificados, llegaron a la comisaría, trajeron un certificado donde demuestran que él tiene esquizofrenia, había tenido ya algunos hechos anteriores, dos, digamos, donde él se había hecho cargo de algunos casos que no cometió, digamos, ¿no? Esta sería la tercera vez que él dice, yo hice tal cosa, cuando en realidad no la hizo. Pero, a pesar de esto, la justicia optó por venir al lugar y hacer los rastrillajes donde él dice y cuenta que trajo a Guadalupe Lucero. Claro, tiene antecedentes ya de haber fabulado, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, 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 tiene antecedentes, eso es lo que nos llegó a nosotros un poco extraoficialmente, pero bueno, la madre, obviamente, ella fue y presentó el certificado como corresponde y había tenido unos, la semana pasada había tenido unos ataques, digamos, de esto, ¿no? Y quizás esto alertó porque, a ver, también se está llevando adelante la reconstrucción de los hechos que sucedieron el 14 de junio del 2021, en el mismo lugar, en el punto cero, donde desapareció Guadalupe Lucero. Entonces, por ahí uno piensa, quizás él vio la televisión, vio que se estaba llevando adelante todo esto y reaccionó de alguna manera de ir a la comisaría y decir, lo hice yo. Pero bueno, todo está en investigación. Daniel, mientras tanto, ¿ya ha terminado ese rastrillaje ahí en el lugar y sigue el lugar cerrado o continúan las tareas de rastrillaje? Sí, mira, como te decía recién, acaban de, hace minutos de salir, entraron dos traffic y un auto, un automóvil con gendarmería, aproximadamente unas 15 personas habrán entrado. Este camino es un camino sinuoso que lleva a las sierras, que hay muchos árboles, hay precipicios, y la verdad que buscar en este lugar es muy difícil. Pero bueno, ellos habrán estado entre una hora y media, dos horas en este lugar buscando, hasta que hace minutos salieron, se fueron, pero sigue cerrado, está perimetrado. Entonces, por ahí, nosotros decimos, no se levantó nada. Irán a volver, quizás se fueron a almorzar y van a volver a seguir el rastrillaje, ¿no? Claro. Daniel, vamos a seguir atentamente esta información. Como siempre, te agradecemos tu predisposición y la colaboración con nosotros. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.